¡Ah! ¿No te acuerdas? ¡Vamos, Nina! ¡Pero Santos! ¡Alison! ¡Está bien mi novia! Adiós, ya me quedo sin ti Y así, ¿para qué más vivir? Sin ti, no podré más luchar Sin ti, ¿para qué resistir? Sin ti, no sé, ¿para qué quiero amor? La esperanza sin ti, ya no tiene valor Al fin, te podré olvidar Si la vida es así ¿Para qué más vivir? ¿Recordáis volver a vivir? Estoy recordando a mi amigo el cabezón Lucho Barrios, ahí en el cielo Gracias José Magrieto por haberme traído ante esta linda gente Adiós, ya me quedo sin ti Y así, ¿para qué más vivir? Sin ti, sin ti, no podré más luchar Sin ti, sin ti, sin ti, para qué resistir No sé, no sé, para qué quiero amor La esperanza sin ti, no podré más luchar La esperanza sin ti, fíjatele a tu novio Ya no tiene valor Al fin, te podré olvidar Si la vida es así Si la vida es así ¿Para qué más vivir?